Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Le voy a poner las llamas, eh Sí Llamas con color blanco queda un poco meh Pero bueno, se lo voy a poner que nunca se lo he puesto así que vamos a darle gallita Estamos en una carrera llamada Custom of Just Bank Lo he pronunciado peor que una ardilla hablando inglés, pero bueno, da igual En fin Realmente estoy jugando esta carrerita porque estoy esperando a que se actualice Bueno, a que se actualice Fortnite no, porque ya lo he actualizado Pero está los servidores caído Y digo, voy a jugar una carrerita así mientras espero ¿Sabes? Que tenía también un poquillo de ganas de jugar al GTA Bueno, de jugar al GTA siempre tengo ganas realmente Y vamos a darle caña a ver qué tal Uy, cómo empieza esto Me recuerda a la carrera esta que jugamos hace... Hace un... dos o tres semanas o así Que tiene ya un millón de visitas esa carrera, eh Que fue... La carrera esta de rampas increíbles con el... Con el Trophy Truck, ¿sabes? Que la verdad es que os encantó esa carrera, tío Lo he dicho, tiene un millón de visitas, creo O sea, una locura de visitas Encima, vamos para allá Y ojo porque la carrera tiene buena pinta, es así como con saltos Ojo, cuidado Mira, mira, mira Uy, quería darle la parte trasera a este hombre Bueno, al señor... Es cosi, es cosi Le quería darle la parte trasera... Tío, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me han frenado aquí tanto? Hay como frenos ocultos, ¿no? Eso parece Sí, sí, hermanos Hay frenillos ocultos Voy a ir saltando de rosa en rosa Ahí está Vale, se me escapan un poco estos dos Son cuatro vueltas Y cada vuelta dura un minuto más o menos Según he visto en la descripción de la carrera Así que vamos a ver Sí, y hay como frenos, ¿eh? En algunos sitios Así que hay que tener cuidadillo Vamos por aquí Vale, venga, 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 venga Le metemos cañita Ahí está mi niño Vale, voy tercero O sea, vamos un poco en la mierda realmente Y vamos a ver Porque no me gustaría pillar ahora otra vez los frenos Es que no me he dado cuenta de dónde estaban los frenos Lo digo de verdad Os lo prometo, de verdad No estoy mintiendo, mamá Vamos Ese mi niño Ostras Vale, ese tío se la ha pegado Voy a seguir a este hombre Y si él se frena Pues yo también me freno Fácil y sencillo Vale Sigo a este hombre Sigo a este hombre Habéis visto que hay frenos, tío Hay frenos ocultos Creo que si cogemos por el lado No nos encontramos ningún freno Efectivamente Creo que si cogemos pegados al lado No hay ningún freno que nos frene Nadie me puede frenar, hermanos Vale, este tío se va a comer Ah, no, no, no Asaltó perfectamente Vamos Uy, uy, uy Es la mierda, eh Es la mierda, la mierda Sí, sí, es la mierda Aquí Jope, hermano Nos hemos comido un poco una mierda Y se nos escapa el primero, eh Vale Menos mal Que vamos todavía por la segunda vuelta Yo creo que podemos remontar Esto son cuatro Así que yo creo que esto Todavía se puede remontar, primo Realmente Uf, quería hacer ahí un poco la trampita, eh Quería hacer ahí un poco la trampita Pero después me O sea, es que no se puede Porque hay un montón de turbos No se puede frenar Vale, voy tercero Tengo que ir delante al segundo Amigo Ven con papi En verdad nos necesitamos Para pillarnos el rebufo Pero bueno Ya que cada uno haga lo que quiera Uy, uy, uy Uy, uy Vale, vale Me pongo primero Me pongo primero ¡Vamos! Madre mía el bicho Cómo he bajado Cómo he bajado Dios mío La rampa esa Vale, pillamos aquí el turbito este Y vamos por el lado Por el lado, por el lado Por el lado Pegado, pegado, pegado Vale, para no pillar ningún freno Eso es Vale, ahora sí lo he hecho bien Me escapo, eh Me escapo Ahora sí que lo he hecho Vale, me han seguido Los desgraciados Vale, saltamos aquí Ahora aquí Ahí está mi niño Vale, chicos Vamos primero Tome de power Ojo aquí al backflip Para pillar RP gratis Eso es No me dan RP Qué cojones Me han timado Ah, sí, sí, sí 50, 50 de RP Me lo han dado media hora tarde Pero bueno, da igual No pasa nada Va, nos sigue un señor Bastante ¡No te macho! Con la ilusión del... Madre, venga, ya Ve Le meto un tortazo increíble Y como si nada Como si nada Pero qué falso Flipo, tío Flipo Encima tiene el coche reventado El tío Chicos Lo que acaba de pasar ahí Ha sido un poco falso, eh También te lo digo O sea Ostras, ostras Vale, vale La caída ha sido perfecta La caída ha sido perfecta Vale, va, va Lo tenemos aquí Es este, ¿verdad? Sí, sí, es este Es este el que va ahí Uy, tiene el coche de reventar Hombre, este Quiero coger por el lado Para no frenarme Eso es Vale, me pongo primero Me pongo primero Y ahora no lo vamos a liar más, eh ¡Ay! Que cuanto antes lo digo Vale, me adelantan Me adelantan Rebufo, rebufo Ven a mí ¿Cuánto falta? 4.7, chicos La cosa está un poco ahí, ahí, eh La cosa está... No, la cosa está muy ahí, ahí La verdad Demasiado ahí, diría yo Estamos en la mierda, sinceramente Sí, sí, estamos un poco en la mierda Ahora mismo Estamos un poco en el mierdón Ay, Dios mío Este hombre ¿Cuánto falta? Nada 5.7 Creo que no lo pillamos al primero Ni para atrás, eh Ni para atrás, ni para atrás No, no, no No rayéis que no O sí No, no, no Faltan 2 puntos No, tío No Yo quería ganar No La meta aquí, tío Yo quería ganar De verdad Pues nada, chicos Para nuestra casa Parceros Ya estamos aquí de vuelta Estamos en la carrera de mate Me encanta esta carrera, tío La juego ya 20.851 una vez Más o menos Pero... Me sigue gustando, ¿sabes? Me sigue a mí alegrando el día esta carrera Me produce algo bueno dentro de mi cuerpo Bueno, vamos allá con la Akumita Esta maravillosa moto La cual es una moto bastante compacta Que me gusta mucho Y no sé por qué me he puesto la Akuma, la verdad Sinceramente no lo comprendo O sea Nunca me la pongo Pero hoy me la he puesto Se me ha antojado Qué desgraciado, eh Me la he intentado liar Me la he intentado liar El señor Cosi Madre mía Pero bueno Ay, podría haber volado Podría haber volado Podría haber volado, tío O sea, qué rabia Podría haber volado ahí, eh Lo que pasa es que me he cagado un poco Me ha entrado un poco de caca en el culo Bueno, me ha salido, digamos, ¿no? Porque Que te entre caca por el culo Es algo un poco extraño ¿Te imaginas un ser humano Que en vez de cagar Nada, iba a decir algo Iba a decir algo muy asqueroso Mejor me callo Mejor no lo digo Porque si no Va a abandonar el vídeo El 50% del público Que lo esté viendo Ay, que te lo lío yo ahora a ti ¿Vale? ¿Te lías en esta curva Alguien que me intenta adelantar por fuera? ¡Por ejemplo tú! Ay, que no Que era broma Que yo no te la quería liar, eh Te vayas a pensar tú Cosas que no son No te vayas a pensar tú ¡Cuidado! Uy, uy Ha faltado ahí poco, eh Ha faltado ahí poco Vale, chicos Cambiamos aquí al coche Paracaidístico Paracaidístico, eh Atento Vale, cuidado aquí porque Uy, uy Uy, la que le he metido Vale, vale Genial, genial Ese se va a la mierda ¡Uh! ¿Sabes? ¿Sabes jugar, eh? Sí, sí Vale, pillamos aquí el rebufo rico Adelantamos por el lado ¡Vamos! No seme, niño Vale, abrimos ahora Sí que sirve para caer El rebufo ahí me ha venido Súper bien Para sacar un poquito De distancia aquí Efectively wonder Ahí vamos A tope de power Vale, chicos Me encanta esta carrera, tío Sí, es marita, tío ¿No os gusta a vosotros? Para mí me gusta bastante Vale, tiene forma de Hoy solamente digo Digo cosas Asquerosas, eh ¡Vamos! ¡Triple, triple, limpio! Vale, ya está Suficiente Suficiente motivación Y ojo porque me escapo bastante El rebufo de antes me ha Alegrado la vida Cuidadito Vale Cuidado con la señal Ahí está Este hombre que no sé De dónde ha llegado Pero bueno Amigo, tenías que entrar por la canasta No caer ahí, eh Pero bueno, ya que cada uno Haga lo que vea ¡Vamos, que nos vamos! A lo mejor el tío Como ha visto en la canasta Digo A lo mejor mi coche rebota Pero no, amigo No rebota No sé No sé qué es ese hombre Vale, voy primero, chicos Vamos ahí con el caza Me sigue el señor Cosi Que la carrera anterior Pues bueno, me ha ganado Y en esta me ha chocado O sea, está un poco rebelde ¿Sabes? Está un poco Rebeldillo ¿Sabes? Y como se me acerca ¿Qué le voy a hacer? Y hace ahí una vuelta Un tirabuzón Y le voy a reventar la cabeza Vale, chicos ¿Qué hacemos? ¿Le troleamos, tío? ¿Le reventamos la cabeza? Sería gracioso, ¿o que sí? Lo que pasa es que no se me acerca Y mientras que no se me acerca Paso de De frenar yo Porque si no va a dar mucho el cantazo Cuidado ¡Ojo! Ahí está ¡Feliz Navidad, Cosi! Vale, chicos Sigo primero Ahí está Cambiamos ahora aquí Algo acuático Efectivamente Dime qué es el barco Tengo que coger un barco Pero creo que va a ser la moto, ¿no? Si no recuerdo mal Creo que... Ah, no, era el yate Era el yate aquí, ¿no? Ah, no, no, era la moto Creo que Meten muchas veces Lo de la moto Esta acuática y terrestre Y la moto de agua, tío Deberían meter más barcos Che, hay montos de barcos En GTA V Que nunca los he utilizado Bueno, los he utilizado alguna vez, ¿no? Pero no muchas Oye, tengo una pregunta ¿Habrá algún vehículo en GTA Que todavía no haya probado yo? ¡Ostras! ¿Habrá alguno? ¿Algún coche? ¿Alguna moto que aún no la haya cogido Ni una vez? ¡Madre mía, qué hipo! Más malo me ha entrado La verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? O sea, de verdad Vale, vamos Sigo primero Y de momento me estoy alejando Un montonazo 32 puntos de 48 Ojo, que vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante Oh, ya me acuerdo De esta carrera al final, vale Esta carrera puede complicarse, ¿eh? Porque tenemos que llegar con el camión ahora Ahí al fondo me va a pillar el camión este Me va a pillar Pero es que ahora ahí al fondo Tenemos que Transformar en bici Y ya al final es una mierda Porque en bicicleta no puedo pillar a la gente O sea, es algo extraño Ahora veréis, ahora veréis Esto ahora es una mierda Ya veréis ¡Madre mía, chicos! Me van a pillar O sea, lo que tengo que hacer es pillar el punto de la bicicleta El primero Y volver por la carretera de allí Porque es más corto ¿Vale? Ahora me entenderéis todo lo que estoy diciendo, ¿vale? O sea, no os preocupéis Don't worry, be happy Me van a pillar, ¿eh? Sí, sí, ya me están pillando Es que con el camión se nota un montón, tío Lo de alcanzar Venga, ya los tengo aquí Venga, de esta zona del mapa, tío Es así como muy espaciosa Ya vienen, ya vienen Ya vienen los señores Ya vienen, ya vienen Madre mía, que si vienen Nos ponemos por aquí Ahí está Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vale, que no pille el turbo Que no pille el turbo Él sí que lo pilla, tío Sí que lo pilla La madre que lo parió La madre que lo parió Vale, 38 puntos de 48 Uy, uy, uy Ol, 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 ol Ol, 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 ol Vale, nos ponemos delante Nos ponemos delante Y ya está No le dejamos que pase, chicos No le dejamos que pase Vale, cambiamos aquí a bici Uff, Dios mío Vale, 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 vale Como me empiecen a adelantar Con la bici Me voy a rayar, ¿eh? Porque de momento Voy ahora mismo por delante O sea Nos vamos Nos vamos de aquí 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 Vale, chicos Creo que esto está ganado, ¿eh? Creo que esto está 100% ganado O sea, creo que ya es imposible Que me pillen realmente, ¿no? Sí, sí, o sea Ya no me pillan No rayéis Vale, vale Cuidado con los turbos Hay que pillar los turbos, ¿eh? Que si no me pillan Hay que pillar todos Y cada uno de los turbos Y se supone que esto está ganado A no ser que venga Un kamikaze con un camión por delante Y quiera reventarme la cabeza Que no creo O sea, esperemos que eso no suceda Porque si no me iba a ponerme Sí, sí, sí Les he hecho sacando esta distancia Madre mía Vaya gemelos que tengo Julio, si es que estoy todo chetao Vale, ahí viene uno con el camión, ¿eh? Oh, oh Ya estamos, tío Creo que viene alguien por ahí con el camión, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí viene, ahí viene Espero que no haga la del kamikaze Espero que no haga la del kamikaze Por Dios Nada, nada Están vendidos, rayéis Venga, crack Hasta luego Vale, chicos Pues nada, victoria Bueno, esto me ha recordado A lo de camiones contra bici, tío Me voy a jugar a este modo de juego Dejar un like si queréis que lo vuelva a jugar Yo jugaré Que tengo ganas de jugarlo Tío, ese minijuego Pues nada, chicos Victoria ahí está Ha sido fácil Muy fácil y muy sencillo Al final hemos conseguido Ganar a Koshi Que nos ganó la primera carrera Así que guay En fin, pues nada Dejar muchos likes si os ha gustado Seguidme por todas las redes Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós